¿Cuánto es un poco más pop, no? Sí, pues más baladita pop. ¿Y cómo se siente eso? Uy, pues me parece que mi género siempre es el rock, pero igual estas canciones tipo balada pop me hacen exigir más la voz y eso me encanta. Aparte que la luzcas porque tienes un gozarrón divino. Bueno, el saludo por Cortiquitico. Pues yo le quiero enviar un saludo para la novia de mi tío que está cumpliendo hoy años y a toda mi Bogotá querida que la ame. Eso mi amor, un beso a tu mamá y qué rico, qué rico porque así Bogotá que es la ciudad de todo, de todos los colombianos. David precisamente habló de nuestra ciudad, de mi ciudad Bogotá. Las palabras que describan, que encajan perfectamente en Bogotá pueden ser la cultura, tecnología y buen rock. Esta debe ser la sabana de Bogotá. Estamos más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Las comidas típicas pues son el ajiaco, la changua, el chocolate, el leche, el rolo. No, pues hay muchas zonas turísticas. La Candelaria, Montserrate, el Cerro de Guadalupe, museos, jardín, parques de diversiones. En Bogotá como en un día se viven como las cuatro estaciones pues. A veces hace frío, llueve, mucho viento, a veces hace mucho sol. Bogotá, capital del rock. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!